Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, en este video voy a ser clara y concisa respecto a ciertas desventajas o realmente cómo es la vida de trabajar en cruceros, pero desde el punto de vista malo. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo desventajoso? ¿Qué es lo que no te va a gustar? Estas son las 10 cosas negativas de trabajar en cruceros. Digo esto después de haber trabajado durante 4 contratos a bordo y se me ocurren que todas las cosas malas te pueden servir a vos si estás pensando en embarcar por primera vez para saber realmente a qué te vas a enfrentar durante la vida en crucero. Con este video no te quiero ni desalentar ni ser negativa 100%. Simplemente es una realidad de lo que yo viví, de las cosas que a mí no me gustaron y que coincido con muchos compañeros de que esto es lo malo o la parte mala de trabajar en cruceros. Es su parte linda de viajar mucho por todo el mundo y de ganar en dólares y de conocer gente, de hacerte amigos. A veces no sé si volver o no el crucero y estas son las cosas de que ¿por qué no quiero volver? Bueno, una de las desventajas y la más grande de esas es trabajar todos los días. Vos vas ahí para trabajar, o sea, no vas de vacaciones. Vas claramente para cumplir una función de la vida a bordo, una función que tiene que ser cubierta. Sin embargo, el trabajar todos los días durante 6, 7 u 8 meses, después te es muy estresante. Y el trabajar todos los días no es solo eso, sino a eso le tenés que sumarle la cantidad de horas trabajadas. O sea, que no vas a trabajar 2 horas al día. Hay días que vas a trabajar más y hay días que vas a trabajar menos. Todo esto va a depender teniendo en cuenta el departamento del que te desempeñas. No es lo mismo si estás en la parte de cocina o ayudante, que si estás en shop o que si sos fotógrafo. Cada posición es completamente diferente. Trabajar en a bordo es una gran, gran, gran ciudad. Y hay posiciones de todas las índoles que te imagines. En esta desventaja, segundo, el trabajar todos los días de tu vida y el trabajar muchas horas de tu vida. Como te digo, al principio no va a ser nada, pero después va a ser completamente pesado. También tenés que tener en cuenta en este punto que mucha gente durante la pandemia los barcos se pararon y mucha gente se fue porque consiguió otro trabajo y no volvió a embarcar. Y a partir de ahí como que yo siento que quedaron vacantes muchas posiciones de liderazgo, muchas posiciones de management, de jefes. Y subieron muchas personas que quizás no estaban capacitadas 100% simplemente porque la posición estaba vacía. Y a veces eso se nota porque la calidad de jefe, a veces te das cuenta que en ciertos departamentos el jefe no está tan preparado como debería estarlo. Segunda desventaja de realidad dura de la vida a bordo son los drills, los simulacros. Esto es un horror básicamente. Quizás al principio te parece divertido, pero la verdad es que los drills, si bien es una norma de seguridad que todo el mundo tiene que saber, para los tripulantes ya es aburrido y es pesado y es como una pérdida de tiempo porque siempre es lo mismo. Sí, son importantes a nivel seguridad, pero ¿qué pasa? En un itinerario de 7 días podés tener uno o dos drills teniendo en cuenta la capacidad de gente que haya en el barco. Esos drills te pueden caer en el horario de trabajo, que en ese caso, bueno, sería como un recreo, un respiro, o te pueden caer fuera del horario de trabajo, depende de dónde trabajes. Si te caes fuera del horario de trabajo, o sea, tenés que dedicarle una hora más, entre 40 minutos y una hora, a estar parado ahí, como esperando que pase el tiempo y estar parado. Por ejemplo, yo, que trabajo en la parte de shop, tenía que estar parada todo el día y tener que ir al drill era una hora más parada. O sea, por Dios, de verdad que se hacía bastante pesado para mi cuerpo, para mis piernas, porque digo, una hora más parado, después trabajar ocho horas parado. Y a veces, esos son los drills de pasajeros, y después tenías los drills de crew, los drills de tripulación, que tenías que estar parado como mínimo uno cada dos semanas, como mínimo, si el jefe quería hacer más, hacías más, y era de mañana. Siempre lo hacían a las nueve o a las diez de la mañana. O sea, que nosotros, que en mi departamento, trabajábamos hasta las doce, doce y media, una, según el itinerario, al otro día, en vez de descansar, tenías que levantarte al drill. Entonces era algo que ya te fastidiaba mucho. En mi caso, la mayoría de los drills eran fuera del horario laboral, así que los terminás odiando, créeme. Realidad dura número tres. La comida a bordo. La comida a bordo, al principio, como todo al principio, te va a parecer lindo, hay un dicho que dice, Escobar, nueva, barre bien. Al principio es, ay, qué lindo todo. Después la comida realmente te va a cansar. La comida que se come en el barco es congelada, la mayoría de las veces. Y al principio te parece gusto, gustosa, rica, pero después, te juro que no vas a encontrar una opción que te guste. La comida de tripulación no es la misma comida que comen los pasajeros. El tripulante tiene su restaurante, su bar, su comedor para comer, exclusivamente. De manera excepcional, según el barco y según el departamento que trabajes, podés ir a comer a algún momento al buffet de pasajeros que digo hacia arriba porque nuestro restaurante está en el 4 y el de pasajeros siempre está hacia arriba. Entonces, excepcionalmente podés ir a comer ahí a veces o, por ejemplo, todas las noches o depende las normas del barco y el itinerario. Ir a comer ahí y ir a tocar el cielo con las manos porque comías la comida de pasajero y realmente hay una gran diferencia entre la comida que le dan al pasajero y la comida que le dan a la tripulación. La tripulación es de todo el mundo. Muchas veces te encontrás solo con arroz y decís yo no quiero comer arroz o terminaba comiendo papas fritas siempre papas fritas siempre papas fritas patatas fritas patatas fritas patatas fritas porque no había otra cosa. Eso y ensalada. Si sos vegano o vegetariano está realmente al horno porque no hay muchas opciones. Entonces, rogás salir a puerto para ir a comer algo rico algo con sabor porque la comida está tan congelada que le perdés el sabor. Es como que comes porque sabés que tenés que comer pero no porque realmente lo disfrutás y lo gustás. Y esto es muy importante para la salud a bordo qué tipo de comida comés porque tenés que estar trabajando muchas horas del día todos los días y si no te alimentás bien es un tema. Realidad número 3 dura desventaja cosa fea llamarle como quieras. Las cabinas no son individuales a menos que seas un jefe o algún officer o alguien privilegiado en la rama. Las cabinas son compartidas y muchas veces tu compañero puede ser tu peor enemigo porque golpea puertas porque entra porque deja las cosas sucias yo compartí solamente cabina muy pocas veces porque como estaba con mi esposo pero al principio con el tema del COVID y demás hasta que verifican los papeles del matrimonio que podemos vivir juntos tenía que dormir con otra persona y bueno a veces me ha tocado gente bien y a veces no y no han sido muchas ocasiones gracias a Dios pero gracias a Dios es lo peor para mí eso me tocó una chica que golpeaba las puertas todo el tiempo dos o tres de la mañana venía no sé borracha golpeaba las puertas prendía las luces y obviamente te despertás y no tenés un sueño bueno de esa manera he tenido compañeros que se quejaban a full de sus compañeros de su roommate porque hacía cosas indebidas hacían fiestas sin consentimiento del otro lo cual está prohibido traían chicas o chicos para hacer fiestas raras entonces es un tema también hay que tener en cuenta que estamos gente de muchas nacionalidades de todo el mundo y cada uno tiene sus costumbres y ojo con esto no quiero ser mala simplemente quiero transmitirte la verdad y la realidad de lo que pasa pero muchas veces compartís cabinas con ciertas nacionalidades que no se bañan y que tienen olor la ropa las cosas su cuerpo el uniforme y las cabinas son re chiquitas o sea entrar a tu único espacio de privacidad que tenés para relajarte y tener que soportar un olor y decirle a la otra persona che bañate che la va la ropa hace esto es realmente duro y esto le voy a contar algo que le pasó a un compañero que también se quejaba mucho es que él llegó un día de embarcado llegó le dijeron tu cabina es la número tanto fue a la cabina y un compañero el compañero de cabina estaba masturbando y no paró y no paró de masturbarse o sea entró entró la persona y dijo hola yo soy el nuevo ah bueno y se seguían masturbando además de las normas de higiene y demás tiene que ver la educación que uno tiene educación y el respeto por la otra persona y hay gente que realmente no la tiene entonces es muy duro el tema de compartir cabinas o sea es evalualo mucho que tenés que ser una persona súper flexible y súper adaptable porque capaz tenés suerte y se convierte en tu mejor amigo pero capaz es tu peor pesadilla la persona que va a compartir las cosas con vos realidad otra realidad muy dura que me tocó vivir es que a veces en algunos barcos hay normas ridículas cada uno de los barcos por más que sea de la misma compañía tienen diferentes regulaciones o diferentes cosas me pasó que en un barco no me querían dar papel higiénico cosa básica para la vida te daban en vez de dos packs de papel higiénico que te dan en todos los barcos este te daba uno y yo le digo pero que tengo que ir contando las veces que voy al baño para que el papel higiénico me alcance porque el papel higiénico se daba todos los miércoles de 10 a 1 de la tarde y vos en esa franja horaria tenías que ir a buscar tu pack te daban uno por persona pero muchas veces cuando tenés cabina compartida decís bueno yo voy a buscar para la cabina es innecesario ir dos personas a buscar un papel higiénico cada uno cuando vienen juntas bueno y a veces en esta situación un papel higiénico una vez por semana no me querían dar más de un rollo pero decís bueno ese día me peleé me peleé con la persona y digo yo quiero hablar con tu jefe pero qué tengo que ir contando las veces que voy al baño para que el papel higiénico me alcance es una norma ridícula y es por cuestión de ahorrar o no sé por qué cuestión lo hacen del barco y es completamente ridículo y te hace desgatar una energía fea tenés que ir a pelearte por un papel higiénico dale otra cosa que me pasó con la entrega de toallas vos no te llevas con toallas sino que vas y ellos te entregan las toallas limpias y las toallas tienen un horario para ser retiradas vos dejas las sucias y retiras las nuevas y el horario para ser retiradas si bien a veces es complicado uno trata de ir en su horario libre levantarse temprano para ir a buscar su toalla pero pasa que no es todos los días en un barco también era una vez por semana y te daban solamente un juego de toallas una toalla grande para el cuerpo y una toalla chica para la cabeza un lugar de vacaciones de verano que salís afuera que hay 40 grados que transpirás mucho por el calor por el verano y ya la toalla si te bañas 2, 3 veces al día no aguanta una semana la misma toalla entonces es también una norma de higiene yo me enojé y digo no me podés dejar una semana con la misma toalla y también ir a hacer un show diciendo que me den más toalla cosas básicas que decís ¿por qué hacen esto? o sea si nos tienen que garantizar la seguridad a todos y eso realmente ese día me super enojé y me quedé enojada como una semana otro punto respecto a esto es el laundry o sea respecto a normas ridículas había normalmente en todos los barcos el laundry está abierto a las 24 horas son muchos tripulación mucha cruz mucha tripulación como mínimo mil y depende si el barco es más grande mil quinientos mil y lo que fuere y a veces el laundry para el tripulante es chico con esto me refiero a que debe haber 10 máquinas lavadoras y 10 máquinas secadoras de las cuales funcionan la mitad o el 60% no funcionan nunca todas entonces cuando en tu poco tiempo libre que tenés querés ir a lavar la ropa no hay máquinas disponibles y decís y bueno yo después tengo que entrar a trabajar y no puedo y es un tema también hay gente que le paga a una persona algo así de 30 dólares para que le hagan laundry y porque porque eso es realmente una fiaca ir a lavar tu ropa pero usted y te da bronca si vos no querés pagar o querés ahorrar tener que ir y están todas las máquinas ocupadas o que la gente de la secadora te saca la ropa antes de que esté seca porque ellas quieren poner su propia ropa porque no hay lugar porque no hay espacio porque somos muchos tripulantes que queremos lavar la ropa y las máquinas son pocas y a veces muchas veces voy a buscar mi ropa me la sacaron de la secadora y está húmeda y obvio que te enoja porque tenés que colgar o esperar la próxima máquina lo cual te hace esperar más tiempo o colgar toda la ropa en tu cabina hasta que se seque con el aire acondicionado que las cabinas son así de chiquititas y no quedan muy lindos ni ordenados entonces es un tema y con esto laundry también mucha gente se pelea porque te quieren abrir la puerta de la secadora de la lavadora antes de tiempo mucha gente se queda ahí las dos horas que termina el laundry una para lavar y otra para secar más o menos controlando que no te abran la máquina para que no te salgan la ropa es realmente ridículo que haya tan pocas máquinas para tan poca tripulación o ese sistema para mí tienen que arreglarse o sí y esto no me pasó en un barco me pasó en varios y en barcos nuevos también entonces es un tema también respecto a esto hubo una vez en un barco que el laundry no funcionaba las 24 horas y decís ¿cómo que no funcionaba las 24 horas? funcionaba solamente en un horario como de atención al público y en ese horario estamos todos trabajando yo no puedo salir a hacer laundry en un horario de trabajo entonces se hizo una queja a nivel general y al final el laundry volvió a funcionar a las 24 horas al ir en puerto si bien es uno de los puntos más lindos de trabajar en crucero ojo no creas que es así siempre hay veces que vas a querer descansar o dormir en vez de salir porque vas a trabajar tanto que como normal una persona normal necesita descansar y otras veces que según el puerto que te toque tenés una lancha o algo y no vas a poder salir porque tienen prioridad los pasajeros y vos tenés que volver antes y va a ser completamente estresante salir cuando hay tender que son unas lanchitas porque salís último pero tenés que volver primero entonces salir en puerto no siempre es una ley a veces no te van a dar ganas de bajar porque te digo querés dormir y a veces por algún otro motivo el barco no te va a dejar bajar si tienen poco tiempo porque llegaron tarde o surgió algún imprevisto y es en una norma general no bajan en puerto vas a hacer un número más cuando apenas subís te van a dar tu money number que es el número de registro y donde están todos tus datos no creas que te van a tratar como una persona o una así o sea depende ¿no? a mí generalmente como son tanta tripulación te tratan como un número más como cuando vas a la facultad y no tenés una personalidad ni nada hay mucha tripulación mucha gente trabajando a bordo entonces es un tema también el trato a veces hay gente que te trata medio mal cuando vas a recursos humanos o vas a preguntar algo te tratan así medio mal y decís dale estoy trabajando acá y somos iguales ¿por qué me tratás mal? y hay gente que que tiene un poco de poder y se le suben las burbujas a la cabeza y cree que por ser un poquitito más en un rango puede maltratar a la gente y eso te da bronca también porque decís sos igual que yo estás viviendo acá estás trabajando acá todos los días y tratás mal solo por el hecho de tratar mal por ejemplo las HR las de recursos humanos no conocí una amable son todas re mal llevadas te trataban mal era como una ley ¿viste? decís pero ¿por qué? ¿por qué? otra cosa mala es el uniforme depende de la función que vas a cumplir a bordo o no el uniforme no es gratis por lo menos en la compañía que yo trabajé tengo entendido que en otras compañías si lo es en la compañía que yo trabajé no es gratis vos te tenés que pagar el uniforme y te digo que sale alrededor de 100 euros si no es nada barato ¿y por qué? porque si vos tenés una función que tiene uniforme tenés dos uniformes como mínimo uno de día y uno de noche y a veces depende del departamento tenés el uniforme de gala night que es un uniforme como más especial y más lindo para las noches de gala y cada de cada uno por lo menos del uniforme de día y del uniforme de noche vas a necesitar dos juegos porque vas a estar todo el día trabajando durante seis meses con ese uniforme o sea para una cuestión higiénica entonces gastás mucha plata en un uniforme que no no debería hacerlo esto es una queja que se le hizo en su momento a la compañía y dijeron sí lo vamos a tener en cuenta para cambiarlo en el futuro o bajar el precio de los uniformes y eso es una gran desventaja porque quieren que estés impecable con el uniforme pero no te lo dan gratis y vos no tenés que sacar tu bolsillo bueno despertarte con anuncios es otra de las cosas horrorosas que vas a encontrar en el barco así como te conté lo de los drills cuando hay alguna emergencia médica o algún tipo de anuncio que a veces quieren dar a la tripulación tu cabina está llena de speaker por todos lados y en los pasillos también hay speaker por todos lados así que es muy probable que te despiertes con anuncios todo el tiempo y te tenés que familiarizar con eso para no enojarte medical center ¿qué pasa si tenés una emergencia médica? bueno eso para mí es una gran desventaja de trabajar a bordo pero es lo que hay los médicos no son lo mejor que pueden haber en la vida y son médicos generales obviamente no hay un médico de una especialidad cada uno así que reza a Dios o a quien vos creas de no enfermarte de que no te pase nada grave a bordo porque en ese caso obviamente al estar trabajando en un barco se va a demorar si tenés algún tipo de emergencia hasta que llegue a puerto hasta que te hagan una cita con algún médico de la ciudad o algún médico local se va a demorar siempre que vas a bordo yo te recomiendo que te lleves con vos la mayor castilla que puedas para tratar obviamente automedicarse no es lo mejor pero para tratar de solucionar todos los problemas que vos puedas solucionarlo porque muchas veces vas al médico y terminan dando más gravedad a esa situación tiene que saber qué puede manejar sin necesidad de ir a curio médico y que no ya si es algo de gravedad pero si es algo de gravedad ir con la mayor antelación posible para que esa persona médica que si es no especialista en algo que te pase pueda también tener tiempo de derivarte afuera del barco es un tema lo de los médicos a bordo por eso está bueno que goces de buena salud y aparte pensar que en 6-7 meses obviamente algún día te vas a sentir mal otro día puedes tener gripe otro día te puedes agarrar un virus tened en cuenta que del tiempo que vas a estar a bordo vas a necesitar quizás algún tipo de atención no es para desmotivarte ni para desalentarte de ir a trabajar en crucero si es lo que estás pensando pero no quería dejar de decirte que esta es la realidad esto que te digo es la realidad como me pasa a mí a muchísimos tripulantes y a veces son realidades que se convierten en desventaja y que hacen que la vida a bordo no sea tan llevadera como debería serlo ten en cuenta antes de embarcar que esto te puede pasar y tenés que ir de la manera más flexible y adaptarte de la mejor manera posible si querés pasarla bien bueno mi nombre es Mika fíjate que hay otros más videos en la lista de todo el trabajo a bordo donde podés encontrar mucha más información sobre esto espero que te haya servido que te haya gustado y que te haya abierto a la mente por si estás pensando en trabajar a bordo que ya sepas con todo lo que te puede pasar arriba del barco me despido hasta la próxima nos vemos